La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos informaron a la población que las condiciones meteorológicas han mejorado en el Parque Nacional Nevado de Colima. De esta forma indicaron que se abrió el acceso a partir de las 10 horas de este día, pero advirtieron que el ingreso es solamente en vehículos 4x4 o tipo pick-up con rodado alto. Además, es importante llevar combustible suficiente, verificar las condiciones mecánicas del vehículo, los niveles de líquidos, mangueras y que las llantas estén en buenas condiciones. Durante el descenso, frene con motor para prevenir accidentes. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos sugirió llevar consigo ropa y calzado apropiados para el frío, agua y alimentos suficientes. Notimex.